El viernes 18 de agosto será un viernes super super espectacular en el Cabrín Budweiser y Fucini presentan Guapanreando en Phoenix Sax y Acordeón Con los Monarcas del Valle Yo sé que tu mamá dice que no te quiero Que soy un pobre diablo que con que te mantengo Yo sé que tu mamá dice que no te quiero Que soy un pobre diablo que... Zacatecas Sax en USA Con el poder de Zacatecas No vuelvas a decirme que me quieres Ni fijas que tu pecho se desgarra Soletos para este fiestón del viernes 18 de agosto El Perrona Fashions Restaurantes Julio Bertos Botas Juárez y Botas El Potrillo Los Monarcas del Valle Nosotros de gorrones pedimos más comida La comadre del mira El poder de Zacatecas Que me muero por verte Viernes 18 de agosto En el salón para todas las edades El Capri Y a de 21 y vamos a ver en...